¿Qué pasa gente? Estamos aquí nuevo con Dead by Daylight, en este caso con el nuevo killer de Resident Evil, o mejor dicho, Nemesis de Resident Evil en Dead by Daylight. Vamos a ver sus habilidades y también vamos a verlo in-game, cómo es el personaje, el mapeado también vamos a ver y más cositas interesantes que creo que os pueden interesar a toda aquella gente que no sabe muy bien cómo es el personaje nuevo, el killer nuevo de Dead by Daylight, que en este caso es Nemesis. Y dicho esto, vamos a ver sus habilidades. Primeramente, erupción, todo esto de aquí lo veremos luego in-game. Tras patear un motor, su aura se iluminará de color amarillo, es decir, cuando yo golpeo un motor, se pondrá de color amarillo ese motor. Cuando dejas a un superviviente en estado agonizante, es decir, que lo tumbo al suelo, con un ataque básico, un ataque que sea básico, ¿vale? Explotarán todos los motores afectados. Es decir, que si yo golpeo cuatro motores y se ponen de color amarillo, cuando yo tire a un superviviente al suelo, que lo deje tumbado, pues el progreso de todos esos motores se verá afectado un 6%, 6% más, ¿vale? Y haciendo que su aura desaparezca también, es decir, el aura de color amarillo también desaparecerá. Cualquier superviviente que esté reparando un motor cuando explote, gritará y sufrirá el estado de incapacitación durante 14 segundos. Es decir, que durante 14 segundos no podrá hacer ese motor. Pasamos a otra habilidad, que sería histeria, y dice, cuando provocas una herida a un superviviente ileso con un ataque básico, es decir, que le golpeo con un ataque básico, todos los supervivientes heridos sufren el estado de inconsciencia durante 30 segundos. Básicamente que no tengo radio de terror, que no escuchan cuando voy a ir a por ellos. El radio de terror no lo tienen, ¿vale? Verán la marca roja, pero el radio de terror no lo escucharán, ¿vale? Y luego, por último, tiene otra habilidad aquí más, que sería la habilidad aquí de acecho letal. Que dice, al comienzo de la partida podrás ver las auras de todos los supervivientes durante 7 segundos. La verdad que me parece una perca un poco chorra, porque sí que está bien para el principio de la partida. Depende qué killer te podría venir bien, pero solo son 7 segundos. Está bien, pero para que no te hagan quizá un gen rush, puede estar bien, pero no me acaba de convencer, ¿vale? Y luego, por último, tenemos lo que es su habilidad principal. Vamos a leerlo porque es importantísimo. Y como digo, repito, ahora veremos in-game lo que hace el personaje también, ¿vale? Dice, ataque especial, golpe de tentáculo, que es su habilidad especial, que tiene en este caso Nemesis. Mantén pulsado el botón de poder para cargar un ataque. Cuando se cargue, toca el botón. Bueno, esto no es importante. Te pega con un tentáculo con el botón derecho de ratón, ¿vale? Y cuando golpees a alguien, lo digo yo porque si no, leerlo es un tostón. Cuando golpees a alguien con el tentáculo, que ahora lo veremos, lo dejas, bueno, pues como infectado, ¿vale? Es una especie como de plaga. Lo dejas infectado y se tienen que curar. Se tienen que curar ellos, que es, lo dejas con la poñoza o ponzoña, que se diga. Yo lo he dicho mal, yo lo he dicho mal. Los supervivientes pueden curarse la ponzoña, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a leer, aquí sí que es importante. Al atacar a un superviviente con golpe de tentáculo, le causa el efecto del estado ponzoña y aumenta su tasa de mutación. La tasa de mutación, en este caso, para Nemesis, que en este caso el tentáculo aumenta más su distancia a la que golpea, porque la primera distancia que tiene es bastante cortita, ¿vale? Y aumenta su tasa de mutación. Si un superviviente ya sufre ponzoña, el golpe de tentáculo dañará su salud. Es decir, que si ya ese superviviente ya está infectado, cuando vuelva a golpearle, pues entonces lo dejaré herido o tumbado al suelo, ¿vale? Los supervivientes pueden curarse la ponzoña con una vacuna, disponibles en las cajas de suministros que llevan ellos y otros supervivientes. La cantidad de vacunas es limitada, pero creo que hay bastantes, repartidas por el mapa hay bastantes. Así que es limitada la cantidad de vacunas, pero hay bastantes, suficientes como para que hagas los cinco motores. Tras usar una vacuna, instinto de asesino revelará la ubicación del superviviente. Es decir, cuando se estén curando, que se estén curando ellos con la vacuna, podrás ver con la pedraña roja, que siempre digo yo, que luego lo veremos, lo vamos a ver, que ves que se han curado y ves su posición donde están, ¿vale? Tasa de mutación, dice, tu poder se incrementa a medida que aumenta tu tasa de mutación. Con la tasa de mutación 2, aumentará el alcance de golpe de tentáculo. O sea, tasa de mutación 2, el tentáculo que tú tienes, tu habilidad principal que pegas con un tentáculo, ¿vale? Pues aumenta la distancia, ¿vale? Dice, con la tasa de mutación 3, golpe de tentáculo puede destruir palés y muros destruibles. Y aquí eso no es importante lo que pone ahí ya, y luego pone enemigo especial, zombies. También hay zombies por el mapa este de aquí, ¿vale? Cuando un zombie, bueno, el mapa, como coges al, en este caso al Nemesis, habrán zombies por el mapa repartidos. Sea el mapa que elijas, el que sea, da igual, habrán siempre zombies siempre que elijas al killer de Nemesis, ¿vale? Cuando un zombie ataque a un superviviente, sufrirá el estado de ponzoña. Es decir, que hay zombies también que si golpean a un superviviente, pues también lo dejan infectados. Si el superviviente ya lo está, si está ya infectado el superviviente, entonces lo dejará herido. Los zombies se pueden destruir con golpe de tentáculo. Tú también como killer puedes destruir al zombie con el tentáculo, pegarle, para aumentar la tasa de mutación. Y los supervivientes pueden destruirlos con palés. Los zombies destruidos reaparecerán tras un breve periodo de tiempo. Básicamente ya sabemos lo principal. Y ahora vamos a ver justamente la parte 1, que quiero que veáis, que sería la partida. Fijaros, la primera perk sería esta, que es la que vemos durante 7 segundos a todos los supervivientes. También quiero dar las gracias, que no lo he dicho, a GTA, que es el que me está ayudando para hacer este vídeo. Voy a poner esto en pantalla completa también de nuevo. Pantalla completa, darle las gracias a GTA, que me está ayudando para hacer este vídeo, como digo. Y fijaros que la primera perk es la que he comentado antes, que durante 7 segundos puedo ver a todos los supervivientes. Como en este caso solo está GTA, pues puedo ver a GTA donde está durante 7 segundos, ¿vale? Así que nada, lo puedo ver aquí y puede venir bien, depende con qué killer, para ir directamente al superviviente a que no me hagan los motores. Ese golpe que habéis visto es el básico y esto es el tentáculo, la habilidad especial, que matando zombies o en este caso golpeando a los supervivientes, etc., pues aumenta su tasa de mutación. Esto que estáis viendo que he golpeado, puedo aumentar la tasa de mutación si golpeo en este caso a un zombie, ¿vale? A un zombie, por ejemplo, golpeo de esa manera y aumentaría la tasa de mutación. Esto que veis en blanco son los zombies, ¿vale? Esto de aquí es el zombie. Fijaros, a ver si le golpeo, ahí está el zombie, ¿vale? Que a mí no me hace nada, a mí justamente no me hace nada y yo le podría golpear si quiero, con un puñetazo lo mato, pero no consigo nada, ¿veis? Lo mato, pero no consigo que se aumente la tasa de mutación, ¿vale? Si yo mato a un zombie, también reaparecerá pasado un tiempo, ¿vale? Paso un poco el vídeo para adelante para que veáis aquí también cositas interesantes. Fijaros, ¿vale? Aquí también cosas importantes. Aquí se está poniendo la vacuna, ahora se pondrá la vacuna porque está herido, fijaros que aquí, ¿vale? Está herido, está en este caso, ¿veis? Ahora me sale. Ahora me sale esto en rojo conforme se ha curado y ahora ya no me sale conforme tiene la vacuna. Fijaros que aquí me salía esto azul, fijaros aquí el aura que sale azul, significa que está infectado, ¿vale? Y cuando coge la vacuna y se cura, pues tú como killer puedes ver dónde está. Aunque esté muy lejos tuyo, vas a ver la telaraña roja esta que he marcado, esta telaraña que vais a ver ahora, ¿vale? Y lo vas a ver a distancia, se va a poner de color rojo también y tú lo vas a ver igualmente, aunque esté muy lejos de ti y también vas a ver la telaraña roja, ¿vale? Entonces ahora tendría que dejarle de nuevo herido o pegarle con un golpe básico para dejarlo herido, ¿vale? Para dejarlo también infectado, que diga, con lo que es el tentáculo para dejarlo herido, en este caso ya lo diré, infectado o un puñetazo para dejarlo herido. Y esto fijaros que es el tentáculo, fijaros aquí le voy a golpear ahora, a ver si le doy. No le he dado aquí, la distancia para que veáis es cortita, también que veáis justamente que traspasa el palé, ¿vale? Ahora le he dado y justamente le he dejado otra vez aquí infectado y traspasa el palé, traspasa lo que viene siendo los sitios, lo que el palé no puedo romperlo, ¿vale? El palé lo puedo romper si aumento la tasa de mutación que ya hemos leído cómo se hace, ¿vale? Fijaros que no lo dejo herido, lo he dejado infectado y ahora sí le golpeara de nuevo como ya está infectado, ahora sí. Ahora sí que en este caso lo podría dejar herido siempre y cuando él no se curara, ¿vale? Ahí lo vemos y aquí le podría pegar ahora de nuevo yo y ahí lo dejo herido, ¿vale? Ahora sí, si lo volviera a golpear lo tumbaría al suelo. Eso para que lo sepáis también todo el mundo que quiera coger este personaje. Fijaros también que la distancia que tiene al principio es bastante cortita, mirad dónde llega y él mira dónde está. Para hacer esto hay que aumentarlo justamente como indicado, pues por ejemplo matando zombies vosotros mismos con lo que viene siendo el tentáculo, ¿vale? Vale, vamos a ver más perks también que tiene en este caso el killer para que veamos cómo funciona. Vamos a pasar un poquito para adelante. También es importante que quiero que veáis, para que veáis que también traspasa cualquier cosa, ¿vale? Cualquier objeto lo traspasa y le puedes golpear al superviviente. Fijaros que está detrás de este sofá y yo le puedo golpear aún así, ¿vale? Le puedo golpear, lo que pasa es que el tentáculo es cortito, pero fijáis le he golpeado y le doy. Vale, y ahora vamos a ver también en todo caso este motor de aquí para ver la perk que he dicho yo que se revierte. Que se revierte lo que viene siendo el motor un 6% más. Y usándolo por ejemplo con la habilidad de opresión, la perk de opresión y pim pam pum, ojo cuidado que podemos montar algunas builds bastante importantes. Pero también tengo que decir que los supervivientes también lo han chetado bastante. Y tienen perks muy, muy interesantes. Fijaros que está haciendo el motor y quiero que haga el motor justamente para que veáis la habilidad del killer. Que de eso se trata, que veáis cómo funciona este killer, ¿vale? Así que fijaros que está haciendo un poquito el motor y ahora dejará de hacerlo. Yo golpearé el motor y entrará en juego la habilidad que he comentado anteriormente. Que lo que hace es que cuando yo lo tumbe al suelo, todos los motores, todos los motores que yo haya golpeado, se ponen de color amarillo. Y cuando tumbe alguien al suelo, entonces se revierten esos motores un 6%, ¿vale? Más de lo habitual. Fijaros, ¿vale? Aquí ahora dejará de hacer el motor. Yo ahora rompo el motor. Entra en juego la habilidad que se queda iluminada. Ahora justamente está apagada, se ilumina. Y ahora se pone de color amarillo el motor. Fijaros que está de color amarillo. Y yo si lo tumbara ahora él, fijaros que el motor pasa de color amarillo a color rojo y se revierte, como digo, ese 6% más. Vamos a verlo aquí. ¡Pam! ¿Vale? Lo dejo herido primero con un puñetazo y ahora lo tumbo. Y fijaros que está en amarillo y ahora rojo. ¡Pam! Ya se ha revertido ese 6%. Esto pasaría si yo hubiera golpeado este motor, este, con cualquier motor que yo hubiera golpeado, a un superviviente que yo tire, pasa esto. ¿Vale? Así que es una habilidad que también hay que tener en cuenta y que se pueden montar builds diferentes. ¿Vale? Así que hay que tenerlo también en cuenta esto para que lo sepáis. Que los zombies también quiero que lo veáis. Él, como está herido y fijaros que va detrás de él, se ve como un aurán azul, significa que está infectado. El zombie lo va a matar, lo va a dejar herido también, lo va a tumbar al suelo. Fijaros para que lo veáis también. ¡Pam! ¿Vale? Si no estuviera, en este caso, él infectado, entonces lo que pasaría sería que el zombie lo dejaría infectado. No lo dejaría herido, pero lo dejaría infectado. ¿Vale? Los zombies son un poco torpes, pero oye, ayudan un poquito lo que viene siendo el personaje de Nemesis, ¿no? Que está bien. Así que no me desagrada el personaje. No creo que llegue a ser un personaje muy, muy top en la tier, quiero decir, de los mejores killers, pero por supuesto creo que va a estar en la mid tier por ahí compitiendo con los demás. Creo, en la mid tier. Creo o no lo sé. Seguir muy pronto para hablarlo y hasta que no salga el personaje oficialmente, que sale el día 15 de junio, esto es el PTB, la versión pública de pruebas, no se puede saber con exactitud. Creo que el vídeo lo voy a dejar por aquí, no quiero comentar tampoco mucha cosa más. Haré otro vídeo para que veáis el mapeado en sí y alguna habilidad que otra, que esto lo puedo mostrar ya aquí en pantalla, que es interesante que lo veáis. Entonces, fijaros que esto de aquí lo traeré también en otros vídeos, pero quiero que veáis esta perk que es súper cheta de Chris Redfield o como se llame el tío este, el superviviente también nuevo que han puesto, han puesto dos. La Jill Valentine y este tío que no sé cómo se llama ahora, ¿vale? Creo que Chris Redfield creo que se llama. Fijaros que tiene una perk, ¿veis? Que me deja una bomba en el suelo, a ver si se puede ver. Aquí ha dejado una bomba él, él dejó una bomba aquí, ¿vale? Pam, la deja aquí plantada, ¿vale? Bueno, ahora veréis qué hace. Pam, y me deja cejado. Pero es que además también en el motor ocurre lo mismo. Si él repara ahora y yo voy al motor a romperlo, también causa este efecto. Fijaros. Pam, esto es una habilidad del superviviente ya, ¿vale? Esto lo explicaré en otro vídeo. Simplemente lo quiero meter aquí para que lo vierais y me deja cejado. Así que también tiene perks muy interesantes los supervivientes, que si os interesa también haré un vídeo sobre ello. Y también del mapeado que es inmenso para que lo veáis, ¿vale? Así que dicho esto, gente, es un vídeo calentito. Lo acabo de hacer ahora, es día 25. Y justamente hoy es cuando se anunciaba el nuevo killer y se abría también el PTB, ¿vale? Así que, bueno, es un vídeo fresco, sin tanta edición, sin tanta mierda. Y espero que os guste. Si te ha gustado, déjate un like. Suscríbete, que no cuesta nada. Y traeré más contenido, pues, lo más rápido posible sobre el mapa y también las perks de los supervivientes. Así que dicho esto, un saludo y mil gracias por verme. Suscríbete, que es gratis. Adiós, gente.